Hola niños, hoy haremos un caballito de mar con un plato de cartón, de esos que se usan para los cumpleaños. Los materiales que vamos a necesitar es un plato de cartón blanco, plumones o lápices de colores, naranja, amarillo, café, un plumón negro. Marcamos el caballito de mar y vemos que la parte del borde del plato, vamos marcando todas las ondas que van a recorrer el cuerpo. Cuando ya lo tenemos pintado, por todo el contorno, rellenamos con los colores que más nos gusten, usando el naranja, el amarillo y el café para marcar algunos de los detalles. Con el negro le marcaremos un ojo en la cabeza. Pintando este caballito, terminamos de ponerle todos los colores y detalles que queramos. Podemos adornarlo con un poco de brillo o glitter. Yo usé el naranja para los bordes, el interior lo pinté con amarillo y usé el café para hacer detalles, los bordes, los bordes redonditos del cuerpo y la cola. Cuando ya tenemos listo y pintado nuestro caballito, doblamos el plato por la mitad y recortamos formando. Y recortamos por todo el borde negro. Al terminar de recortar, tendremos dos caballitos iguales. Podemos pintar el otro con el mismo color o con otro color que nos guste para que queden parecidos. y luego los pondremos a nadar en el fondo marino que hicimos. Espero que se hayan divertido y que puedan hacerla en sus casas. Le toman fotos y me las mandan. ¡Gracias!